Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un excelente día. Hoy les voy a mostrar o enseñar cómo comprar en línea en mi apartado web de Nuskin paso a paso. Este es mi sitio oficial como distribuidor de Nuskin. También van a encontrar mi enlace de Nuskin en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y Pinterest, como tu piel y cuerpo sano. Y en Twitter lo van a conseguir como piel y cuerpo sano. Les invito a acceder a mis redes sociales y allí también van a encontrar el enlace como distribuidor de Nuskin. En Instagram van a conseguir el enlace en mi perfil. En Facebook van a encontrar el enlace en el inicio de la página o en información, aquí. En Twitter van a encontrar el enlace en mi perfil. Si accedes desde mi perfil de Instagram, esta es la forma como vas a ver la página. Entras donde dice web Nuskin, le das clic allí. Listo, ya estás en la página oficial de Nuskin y mi apartado web como distribuidor. Una vez allí, le das en buscar, elige el producto de tu elección. Cabe destacar que cuando entras al enlace, vas a entrar a toda la información de contacto que se encuentra debajo de cada una de las publicaciones de los productos Nuskin. Vas a encontrar mi nombre, mi número de teléfono, mi correo y mis diferentes redes sociales de Instagram, Facebook, YouTube y WhatsApp. Cada uno de esos iconos es un enlace que te lleva a mis publicaciones e información de contacto. Una vez que seleccionen, por ejemplo, el AP24, que es una pasta dental blanqueadora, escriben el nombre en su teléfono celular y le dan a la opción que le aparece acá. O sea, le van a aparecer varias opciones. Ustedes eligen la de su elección. Le dan continuar. Luego, le va a salir el producto, el precio y la cantidad. Luego, agregan al carrito. Inmediatamente le dan donde dice ver tu carrito. Luego, le dan clic en el carrito de compra. En la siguiente página, va a encontrar la cantidad de producto que han adquirido. Allí, si es uno, lo dejan así o si no, lo modifican a la cantidad de producto que ustedes deseen. En esta parte, le va a pedir procesar el pago. Le dan donde dice continuar el pago. En esta página de bienvenida, le van a salir dos opciones. Pagar como invitado o crear una cuenta. Les aconsejo la segunda opción, ya que le permite guardar información de perfil y ver historial de pedido. Además, le permite realizar trazabilidad a sus pedidos. En esta página, deben de llenar este formulario con sus datos, ¿verdad? Información personal. El primer nombre, el apellido, fecha de nacimiento es opcional. Y los datos de contacto, que es su número telefónico, dependiendo del país donde usted se encuentre. En este formulario, vas a crear la información de tu cuenta, donde van las cédulas, correo electrónico, contraseña. Después, debes aceptar los términos y que estás de acuerdo. Ok, continuar el pago. Luego, te va a llegar un correo para tu confirmación de tu cuenta de Inuskin. Debes acceder a tu correo y confirmar la cuenta de Inuskin. Luego, bueno, ahí ya van a proceder a colocar los datos de envío, a donde se les va a enviar su producto. Coloquen su nombre completo, la dirección completa, la ciudad donde están ubicados, donde les quiere que les llegue el pedido. Aquí tienen una opción para elegir las diferentes ciudades, depende del país donde se encuentre, las diferentes ciudades donde ustedes están. Luego van a colocar su número de teléfono. Importante resaltar acá que cuando le coloquen los dígitos, tres dígitos, tiene que colocarle un guión. Nuevamente tres dígitos y otro guión y ya termina los dígitos. Tu dirección de correo electrónico. Y guarda la dirección de envío. Le da conservar cambio. Luego va a procesar el pago. Verifica que todo esté bien. Ya su pedido está procesado. Te da la dirección donde tú colocaste para verificar. Le das continuar. Luego en información de facturación. Ahí vas a colocar qué método de pago vas a elegir. Le das allí. Te va a salir esta opción donde vas a pagar con una tarjeta Visa, una MasterCard, American Spread, un depósito bancario. Esto se lo explicaré luego. Que puedes también hacer una consignación al banco. Si no tienes tarjeta de crédito, puedes consignarlo a un banco, un depósito. Bueno, luego de allí, te pide los datos, por supuesto, de tu tarjeta de crédito. El número de la tarjeta, el nombre completo que aparece en la tarjeta, el mes de vencimiento, el año de vencimiento. Le das a la opción guardar tarjeta de crédito y conservar los cambios. Le das continuar y procesar el pedido, mi pedido. Allí ya te generó la factura y el número de tu orden o de pedido. La dirección donde se te va a enviar. Estos datos para que vayas verificando. Este es un ejemplo de una factura que te genera el sistema cuando compras con una tarjeta de crédito. Te llega directamente a tu correo electrónico. Y bueno, allí ya después tienes que hacerle tu seguimiento a tu orden por la cuenta que creaste en Nookie. Allí agregas tu usuario, tu nombre de usuario, que es tu correo, la contraseña, inicia sesión y ahí le vas a hacer con seguimiento o trazabilidad a tu pedido. Gracias por llegar hasta aquí y ver este tutorial. Búsquenme y síganme en mis redes sociales. Estoy completamente a su disposición. Búsquenme y síganme en mis redes sociales.